Una experiencia agradable vivieron los amantes de los gatos, en la tercera edición de Expogato 2019, desarrollada durante los días 21 y 22 de septiembre, en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola, en la capital peruana. Los asistentes tuvieron la oportunidad de encontrar 80 stands con regalos, ropa, juguetes, comida, arena, servicios veterinarios, exhibición de razas diferentes y todo lo que estos pequeños felinos necesitan. El fundador del Club Felino Peruano, Luis Mendoza, mencionó que durante este evento, el público pudo vivir una experiencia felina inolvidable y disfrutaron del cat show más grande del país sudamericano. Lo que en Club Felino Peruano nosotros buscamos difundir en sí es la tenencia responsable mediante charlas, exhibición, directamente el contacto directo de la persona con las personas que tienen gatitos y es por eso que tenemos este tipo de actividades, que hace un poco es juntar a toda esta comunidad cat lover y tenga esa experiencia, que es lo que es Expogato. Por su parte, Melina Miranda, una de las visitantes a la expo, dijo que este encuentro sirve para levantarse contra el abuso a cualquier tipo de animal y para orientar a las personas sobre el cuidado correcto que se les debe dar. Como te digo, me parece muy interesante, importante y sobre todo para concientizarnos más a que la gente tenga más cariño a los gatitos y si lo tienen en buena hora y si de repente hay opción de poder adoptarlos también. Además de poder adoptar a los animales domésticos, las personas que acudieron a Expogato 2019 pudieron contribuir con la donación de alimentos para los gatunos más necesitados. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.